Buenos días de parte mía, soy Juan Carlos Arbelo, gracias por sintonizar El Despertador. Miren, hace dos años que yo siempre he dicho que a los artistas, yo no sé si recordarlo con tristeza, al artista, aunque al humano sí lamentamos su desaparición. Y la verdad es que, sobre todo después de la digitalización de la información, los artistas no se van, nunca se han ido, pero ahora menos, porque, por ejemplo, mi merengue favorito de todos los tiempos es un merengue que compuso él, que arregló él y que cantó él, que es Agonía. Para mí me parece que es el mejor merengue que se ha hecho jamás, que lo hizo Johnny Ventura, mañana se cumple en dos años de su partida física, digo física porque su arte quedará con nosotros perenne, como parte de un sello transversal de esta dominicanidad, no importa dónde se esté. Y para eso, ahí está con nosotros su hijo, el legado, Andy Ventura. Buenos días, Andy. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a toda la audiencia. Así mismo, como tú dices, se fue cuerpo solamente. Nosotros lo sentimos cada día, lo recordamos cada día, lo bailamos cada día. Lo del merengue no es mentira, lo de Agonía. Yo lo pongo yo en mi... Es uno de los temas que no me gusta de Papi. O sea, es una cosa demasiado bien hecha y sentimental. Y yo pienso que él, toda esa miel que él emanaba, la emanó en ese medio. La impernoa en ese medio. ¿Qué ha pasado en estos dos años, Andy? Mira, en estos dos años han pasado muchas cosas. Por un lado, podemos llamarle buena, porque he tenido la aceptación de toda la gente. La gente ha querido seguir disfrutando la música de Johnny Ventura en la voz mía. Eso es algo maravilloso, que me den el sí. Mi papá tenía una sombra muy grande sobre toda su familia, que por más destacado, bueno, o cosas que yo pudiera hacer, pues quedaban mermadas. O sea, era muy difícil que la gente la destacara. Ya ahora, sin tener su presencia física, pues la gente dice, ah, mira, pero el muchachito estaba bien. Y otras que ha pasado es que la pena no se nos va. No te puedo hablar mentira, yo lo lloro cada día. O sea, yo estuve en un restaurante el martes pasado y de la nada comencé a llorar. O sea, no tengo explicación, no he querido ir a ningún lado. A mí nadie me aconseja, déjeme vivir mi pena. Tú duelo, tú duelo. Sí, yo ahora vivo así. Gracias a Dios he echado para adelante, me he vuelto adicto al trabajo, me he vuelto adicto a los ejercicios. O sea, me he buscado forma de escaparme de la situación. Pero gracias a Dios estamos bien, la familia está bien, mami está bien. Pasando mucha tristeza, pero yo creo que es la que nos da la fuerza a nosotros para sobrellevar y sobrepasar todo esto. Claro. ¿Qué ha hecho la familia, un poco para compensar esa ausencia con respecto a doña Josefina, que hay que tomar en cuenta que no es una niña? O sea, no tiene tu caso, que tiene el escape tanto del deporte como del trabajo. Ya ella está tranquila en su casa, en una casa donde vivió tantos años con ese hombre que se fue. Tiene la ventaja de que todos, individualmente y en grupo, lo que hemos tratado de hacer es sacarla de aquí. Nos la llevamos por restaurante, nos la llevamos para mi casa. Bueno, ahora yo me llevé la familia completa de vacaciones a Miami, nosotros duramos 22 días allá, le celebramos su cumpleaños allá, estuvo con todos los nietos. O sea, hemos tratado de... Con el bisnieto. Con los bisnietos, tiene dos bisnietos. Dos bisnietos. Una hembrita y un varón, la hembrita acaba de cumplir un mes y el varón cumplió dos años. O sea que se lo está disfrutando lo de la familia, fue lo que nos enseñó papi a estar unidos, a estar todos siempre juntos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, seguir en lo mismo. Como cada domingo tenemos religiosamente que juntarnos, al menos que tenga trabajo no lo hacemos, pero siempre compartimos juntos el almuerzo. Y de alguna manera... Tratamos de que sea en la casa de papi, que era lo que hacíamos cada domingo. Sí, es honrarlo también a él, honrar su trabajo. Y de alguna manera tú no solamente tienes como legado la música y lo que tiene que ver con el arte, por lo que oigo también asumiste el liderazgo de una familia que estaba, como tú decías, asida, unida, pegada a ese gran tronco que... Mira, gracias a mi mamá, desde que yo era joven, me hizo o me enseñó todas las cosas que hacía papi por la familia y me preparó para el día que él faltara que yo tratara de suplir algunas necesidades y las de cariño. Yo me he encargado de la familia, con mucho orgullo, pero no tanto en lo monetario, sino también en eso, tratando de que los momentos sean agradables, de que los momentos sean continuos y seguidos, que nos unamos y que estemos siempre juntos. Y creo que lo aprendí de ella eso. Eso se llama ser el hijo parental, el que toma el papel de uno de los padres y conduce a la familia. Sin embargo, yo veo esa figura en mis manos. Ah. Para mí, o sea, puede ser que él lo vea al revés, pero para mí yo lo veo en él. Finalmente resultado positivo. Inclusive en la mesa, en la casa, yo le pedí que se sentara en el puerto de papi. Qué bello, qué bello, qué bello. Sí, porque lo siento así. Finalmente eso habla de una buena relación, porque de alguna manera lo que tú estás viviendo, lo que tú le ves a él y que él te lo vea a ti, significa que hay respeto, se ven como líderes ambos y eso va a hacer que todo siga por buen camino y es el resultado del buen trabajo que hizo Johnny Ventura. Es así, mira, papi no daba pela a nosotros cuando peleábamos y discutíamos. Entonces, ¿qué yo trato de hacer? De respetar. Toda la vida, para mí, mi papá está conmigo. Entonces, yo, hay cosas que todavía, que aunque quisiera hacer, pienso en él. O sea, que él no se va a sentir bien si yo hago algo, que él no lo va a ver con buena cara. Sé que, o sea, no estoy loco, sé que no lo tengo conmigo físicamente, pero el respeto que él me, como me formó, lo tengo muy inculcado en mí. Bueno, la verdad es que se nota el resultado de su buen trabajo. Un buen trabajo con muchos hijos, con una familia que él amplió incluso, porque no solamente son ustedes los que él engendró. Ahí está Roberto, ahí está. Roberto que está, es mi consejero de cabecera, el mismo Jerry Jiménez que es el que dirige el grupo, pero también me dice, mira, en situaciones así, tu papá hablaba conmigo y yo le decía esto. O sea, gracias a ellos, Pío, Quique Faría, que tiene 56, 57 años al lado de mi papá, y así otros nuevos hijos, así el caso, por ejemplo, de Manny Cruz, Vladimir de Ilegales. Junior. Junior, que también está como quien dice, quería conmigo. Pero en el caso de Manny, que quería traerlo a colación, acabamos de hacer un tema con Manny Cruz, que era un protegido de mi padre. Sí, 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 sí. Se llama ¿Qué problema? Ya el video está disponible en todas las plataformas. Yo quiero que la gente vaya a verlo, le dé el apoyo al tema, porque es un tema que está muy bueno, muy contagioso, y creo que va a ser un éxito. Yo estuve el sábado pasado viendo el concierto de la Sofi, y hubo un homenaje a tu papá. Sí, ellos eran grandes amigos. Porque eran grandes amigos, y dice, me enteré de Tras Bastidores, que en algún momento conversaron sobre, de alguna manera, el rumbo que tomaba la carrera de la Sofi, y él le decía, ella cuenta, señora, hay que decir que nosotros estamos hablando con los ojos aguados. A mí, de las pocas muertes del mundo del espectáculo que a mí me han sensibilizado, ha sido la de Johnny Ventura. La verdad es que yo no entiendo por qué, porque como él no tuve tanto contacto, quizás con ustedes más, y tal vez por eso me conecto tan sensiblemente a esta pérdida. Pero volviendo a esto, decía Sofi, que tu papá le decía, no, 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 deje de cantar. Canta, 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 canta. Y apareció en el espectáculo porque le había mandado, la primera persona que ella llamó, cuando pensó en hacer este recuento de su trayectoria, fue a tu papá y él le dijo, cuenta conmigo incondicionalmente. Le mandó dos videos que ella puso en el concierto y la verdad que fue un momento también muy emotivo en el que se aplaudió y se rememoró un tema que ellos dos pegaron, que fue no lo dejes caer. Pues mira, de verdad que la Sofi fue gran amiga de Papi, Puerto Rico, siempre quiso mucho a Yoni Ventura. Es tanto así que gracias a Darle Importes que me invitó a participar en uno de los segmentos que tenía cargo de él en Premio Juventud en esta pasada premiación que fue su 20 aniversario. Hicimos una pequeña participación, pero muy, muy, muy significativa porque el cariño que le tenía a mi papá en Puerto Rico y hacer el premio en Puerto Rico y tener la participación ahí, pues mira, significó demasiado. Andy, entonces el tema... El tema se llama ¿Qué hay problema? ¿Qué hay problema? ¿Qué hay problema se llama el tema? ¿Quién lo compuso? Es composición de Manicruz. ¿Y quién lo arregló? Es arreglo creo que de Edwin García o Antonio González. No sé cuál de los demás, no recuerdo, pero creo que es Edwin García. Bueno, pero la gente lo puede buscar en el canal tuyo o en el canal de Manicruz. No, en el canal de Manicruz. Lo pusimos en el canal de Manicruz, pero le estamos dando el apoyo a los dos. Es un tema de Manicruz, es de la producción nueva de Manicruz. ¿Qué más te digo? El tema está buenísimo, el video está chulísimo, hay una química ahí que la gente le va a gustar y yo sé que va a ser un éxito. Bueno, pues muchas gracias Andy por venir a conversar un poco sobre tu padre y la mejor forma de honrarlo es precisamente haciendo trabajo y haciendo cosas nuevas. Música de alegría, aunque duela, aunque lo llore, lo puedo llorar ahora mismo como se me va a salir la lágrima, pero en el minuto me estoy riendo porque mi papá fue muy, muy especial para nosotros. Para la República Dominicana, además para la dominicanidad que anda por el mundo. Gracias Andy.